sanitarias. Y nos quedamos en el sur, Jorge, porque hay algo que está preocupando, sobre todo en Moquegua, por el volcán Uvinas, que durante la semana hemos registrado algunas explosiones. Vamos a conversar con Daniel Sánchez, él es director regional de salud de Moquegua, porque claramente hay un impacto en la salud, por supuesto, en las poblaciones aledañas. Daniel Sánchez, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y a través de RP a todo el país. Muy bien, en principio, señor Sánchez, consultarle cuáles son las consecuencias justamente de estas explosiones que se han registrado en el volcán Uvinas en la salud de las comunidades que justamente viven cerca a este punto. Sí, estamos teniendo ya algunos inicios de procesos respiratorios de vías superiores altas, hechos de farinjitis. Todavía no estamos teniendo efectos en lo que significa daños oculares y infección ocular. Pero sí, ya recordemos que esta población tiene algo de experiencia porque no es la primera vez que le sucede esto. Y a respecto a ello, la Dirección Regional de Salud ya ha trasladado medicación. Está con el personal médico ahora para atender la emergencia, pero lo principal es prevenir. Entonces, hemos dado las indicaciones para que haya protección ocular a través de protectores oculares, a través de mascarillas, de respiradores con filtro, porque eso es lo primero que se afecta. Las vías respiratorias superiores. Y en el caso que esto sea prolongado y no haya protección, especialmente en los niños, va a haber un efecto crónico. Recordemos que las cenizas, por tener micropartículas de muchas minerales, entre ellos el sílice, al momento de ser introducidas al organismo, mientras son más pequeñas, van a causar más daño porque se van a localizar en los alveolos, en la parte más pequeña del sistema respiratorio. Y si esto se prolonga, esto va a generar cicatrices y puede generar efectos crónicos en la población, tanto en adultos como en niños. ¿Se han repartido mascarillas y gafas a los niños y, bueno, a toda la población en realidad de la zona afectada? Sí. A través del gobierno regional ya se ha llevado un lote de mascarillas. Y también a través del municipio, en combinación con la iglesia, se han repartido mascarillas, iniciando por la zona más cercana al volcán, que es Ullinas, y todos los anexos. Pero también hemos hecho hincapié nosotros desde la Dirección Regional de Salud y con la gobernación, que a través de los municipios, tanto de Yoke, de Chojata, de Matalaqui, de Chuña, que son los centros que están no cercanos al volcán, en radio corto, estamos hablando de 12 kilómetros, 10 kilómetros, pero sí, de 20, 30, tienen que tener mascarillas y protección, porque mientras más lejana sea la distancia, pero esté bajo influencia del volcán, las cenizas tienen un diámetro más pequeño, y al ser más pequeño, hay más posibilidad de que llegue más fácilmente a los alveolos, que es la parte más pequeña. ¿Cuál es la consecuencia? Sí, doctor, señor Sánchez, quería saber cuál es la consecuencia respiratoria, si es que de repente no hay una protección correcta, porque entiendo que estas mascarillas se tienen que renovar cada cierto tiempo, pero no sé si están llegando con frecuencia este implemento para aquellas personas que están viviendo cerca, o digamos relativamente cerca a donde han ocurrido las explosiones. Sí, lo recomendable es que las mascarillas, respecto al uso, a la frecuencia de uso, se estén renovando cada dos, cada tres días. Si no se utiliza esta protección, como ya te había comentado, las micropartículas, en diámetro de menos de cuatro micras, se alojan en los alveolos, se alojan en los bronquios, y esto, al ser continuo, van a provocar que haya laceración de la vía respiratoria, que hayan cicatrices, y esto va a ocasionar a la larga, como te digo, si no se toman las acciones a tiempo, que hayan efectos crónicos. Esto lo saben bien más las personas que tienen asma. La ceniza volcánica puede provocar inflamación, un efecto inflamatorio en las vía respiratoria y en los asmáticos, esto es aún mayor todavía. Señor Sánchez, ¿cuál es la recomendación de salud en relación a las labores escolares? Habían informado que en tres de los quince colegios habían tomado la decisión de suspender las labores escolares. ¿Esto se va a incrementar desde el lunes en esta medida en los demás colegios? ¿Cuál es la recomendación de salud? Sí, inicialmente el Centro Regional de Salud te recomendó que coincidiendo con la educación, la región de educación tenía los eventos deportivos escolares en la región. Pidió que en la zona de influencia de la volcán se suspendan las actividades al aire libre justamente por la exposición. Uno al hacer ejercicio respira más rápido y obviamente va a ventilar más. Claro. Y eso es contraproducente. Como ya ha ido incrementando la actividad de la volcán, también estamos recomendando en coordinación con la DREMO que se pase a la virtualidad y los niños estén en sus casas protegidos y también la recomendación a los padres que las ventanas, las puertas estén cerradas porque si tenemos todo abierto en casa va a ser lo mismo que estén en el colegio o que estén en la casa. Entonces los hogares tienen que estar protegidos, los niños tienen que estar obviamente también con sus mascarillas, se les ha repartido ya mascarillas y protectores. ¿Y esto va a ser para todos los colegios para cerrar, señor Sánchez? ¿Para todos los colegios? La coordinación se está haciendo con la DREMO para cambiar de modalidad y los colegios están bajo la influencia de los volcános más cercanos. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel Sánchez Alarcón, director regional de salud de Moquegua. Justamente en esa región es donde se han registrado las explosiones con emisiones de cenizas hasta con una altura, señores, de dos kilómetros. La recomendación es que estén en casa los niños, cerrar las puertas y cerrar las ventanas y sobre todo protección para evitar estas enfermedades o afectaciones al sistema respiratorio. Seis de la mañana con 33 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en La Rotativa del Aire.